En el búnker de la Fiscalía pasará esta noche el ex negociador de las FARC, Jesús Santrich, quien mañana será presentado nuevamente ante la justicia para la imputación de cargos. La Fiscalía tiene en su poder declaraciones de Marlon Marín y videos que probarían su presunta responsabilidad en el delito de narcotráfico y concierto para delinquir. Su recaptura ha generado polémica. Al búnker de la Fiscalía fue trasladado alias Jesús Santrich, luego de que el Hospital Mederi lo diera de alta por considerar que su estado de salud estaba restablecido. Los senadores Iván Cepeda, Victoria Sandino y el representante a la Cámara, Benedicto González, lo visitaron esta tarde y conversaron sobre cómo fue su recaptura. Él narra que hubo un momento en el cual tuvo dificultades para tener plena conciencia y claridad de lo que estaba aconteciendo y que recuerda fragmentariamente los momentos que siguieron tanto en su proceso de salida o lo que iba a ser su salida de la cárcel como lo que vino después la detención del CTI y que solamente pudo tener conciencia muchas horas después de lo que estaba aconteciendo. Es muy firme al plantear la defensa que está haciendo frente al acuerdo de paz. Entre tanto, una jueza legalizó su detención esta madrugada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro Asistencial. La defensa apeló la decisión por considerar que vulnera varios principios constitucionales. Una persona inconsciente, dormida, medicada, pues se le hizo una audiencia de casi 12 horas sin tener conocimiento de lo que se estaba haciendo. La Procuraduría también apeló la decisión del juez al considerar que nunca se cumplió con la orden de libertad del ex negociador de las FARC. Sin embargo, el Ministerio Público delegó a María Lourdes Hernández, procuradora cuarta delegada para investigación y juzgamiento penal, como un agente especial encargada de decidir si desiste de este recurso presentado en la audiencia. Este lunes, Santrich será trasladado al Complejo Judicial de Paloquemado, donde se le imputarán los cargos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico. La principal prueba en su contra es la declaración de Marlon Marín Marín, sobrino de Iván Márquez y testigo protegido de la DEA, quien según lo pudo establecer Noticias Caracol el miércoles pasado entregó detalles a fiscales colombianos del encuentro entre los agentes encubiertos y Santrich, que fue grabado el pasado 9 de febrero de 2018, es decir, después de la firma de los acuerdos de paz. Estas declaraciones, además de interceptaciones telefónicas y este video, hacen parte del material probatorio que será presentado por la Fiscalía.